¡Niebla! ¿Qué te pasa? ¡Niebla! ¡Voy a tirarte de las orejas! ¡Niebla! ¡Voy a tirarte de las orejas! ¡Ven aquí! ¡Voy a tirarte de las orejas! ¡Mira, mira qué estrellitas! ¿No oyes niebla? Escucha. Los abetos están cantando. Heidi, niebla, venid los dos. Ya podemos almorzar. Daos prisa. Vamos, niebla. Ahora que me acuerdo, tengo que lavarme las manos. ¡Está caliente! La nieve se está derritiendo. ¡Hay flores debajo de la nieve! ¡Ven a verlas! ¡Qué olor! ¡Qué bien huelen! ¡Huelen las niebla! ¡Ten cuidado, no las rompas! ¡Espera! Voy a buscar al abuelito para que las vea. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ven! ¿Por qué estás tan contenta, Heidi? ¡Ven a ver una cosa! ¡Mira! Estaban debajo de la nieve. ¿Cómo se llaman? Prímulas, se llaman prímulas. ¿Prímulas? Sí. Cuando llega el buen tiempo, salen a través de la nieve. Son las flores de la primavera. ¿Primavera? ¿Ya ha llegado la primavera? ¡Qué bonitas son las flores de la primavera! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, abuelito? Es una luz de nieve. ¿Una luz? Sí. Cuando el tiempo empieza a ser cálido, las masas de nieve que hay allá, en las cumbres de las montañas, se ablandan y caen veloces por las laderas. También los aludes anuncian la primavera. Pero son muy peligrosos. Si nos cogiera uno, nos mataría. Bueno, vamos a almorzar. Ya es hora. ¡Qué alegría! ¡Ha llegado la primavera! ¡Oh! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!